Para realizar un pozo a tierra vamos a usar esta vez bentonita sódica, cemento conductivo, un electrodo de cobre y torgel. Primero se cava un hueco con un diámetro de 90 centímetros de diámetro por 2.60 de profundidad y luego incorporamos tierra de chacra con bentonita sódica, colocamos un tubo para rellenarlo con cemento conductivo y dentro en el centro colocamos lo que se refiere a la varilla de cobre, al electrodo de cobre el cual estará en el centro y rellenaremos por sus lados el tubo con cemento conductivo. La función del cemento conductivo es hacer, incrementar el diámetro por donde pasará el diámetro de la varilla de cobre usando lo que es el cemento conductivo. Como ustedes verán, aquí en el video vamos a seguir mezclando bentonita sódica el cual se hace en una proporción de un metro cúbico por una bolsa para esta luego de mezclarla totalmente, incorporar al agujero y ir incorporando agua e ir incorporando el cemento conductivo que lo que hacemos es mezclarlo con agua, darle la textura deseada para poder incorporarlo al tubo y luego de esto incorporarle ya a lo que se refiere el torgel. Este cemento conductivo lo vamos a mezclar con un poco de agua, con una plancha de batir, lo mezclamos, lo mezclamos ligeramente hasta lograr una textura pastosa que puede entrar en el agujero. Recordemos también que este pozo a tierra es un pozo a tierra vertical el cual va a depender mucho del tipo del suelo en el que estemos trabajando. En este caso vamos a usar el torgel, el torgel que este es un compuesto que trae dos bolsas, una de color crema y la otra de color azul, lo cual debemos mezclarlas por separados, la bolsa azul en un balde de 20 litros de agua y la bolsa crema en otro balde de 20 litros de agua y diluirlo hasta diluirlo en el agua totalmente a todo el contenido hasta que se disuelva todo y luego de esto lo vamos a incorporar al agujero donde ya hemos metido la tierra chacra con la ventonita sódica. Recordar que la función de este gel que se formará es bajar la resistencia del pozo a tierra ya que este gel controla el pH de los suelos y neutraliza los efectos corrosivos de las sales que mejoran la conductividad eléctrica del sistema de puesta a tierra. Es por esto que utilizamos este torgel. En algunas veces también vamos a poder usar la sal industrial, en otros casos sí, en otros casos no. Una vez que incorporamos este procedimiento lo repetimos una, dos o tres veces dependiendo del método que estemos empleando. Igual se echa tierra de chacra mezclada con mentonita, luego se disuelve el torgel, se agrega agua y se mete al pozo y se deja que absorba el pozo y se le echa más tierra de chacra con mentonita y luego se compacta. Recordemos que esta puesta a tierra es una vía que proporciona una ruta para que la corriente fluya de vuelta a tierra y cualquier fallo que se produzca en el sistema del cableado pueda irse a tierra y así nos protege sobre las descargas eléctricas, tanto a las personas como a los equipos. Luego que ya hemos terminado de rellenar el pozo hasta el nivel deseado, hasta donde debemos llenarlo, lo que vamos a proceder a hacer la medición correspondiente con el telurómetro, el cual trae tres cables, un rojo, un amarillo y un verde, con lo cual trae dos estacas de metal, la cual vamos a colocar a una distancia determinada para colocar lo que es el cable de este dispositivo para poder realizar las mediciones correspondientes, el homiaje que nosotros queremos o necesitemos tener para cada pozo a tierra. En este caso colocamos el cable verde, el cocodrilo en la varilla donde está el pozo a tierra y la otra punta la colocamos donde tiene el color verde con una E que significa de puesta a tierra, con el símbolo de puesta a tierra, el amarillo igual en el agujero amarillo y con una estaca a cinco metros en línea recta a cinco metros y el cable rojo en el agujero rojo con un cocodrilo y una estaca a diez metros de distancia en forma recta para tener una medición correcta. Recordemos que este mecanismo de seguridad conducirá a tierra aquellas corrientes anormales o no deseadas impidiendo que una persona o equipo reciba alguna descarga eléctrica. En este caso como ustedes verán ya el telorómetro ya lo hemos prendido, ya estamos viendo el homiaje correspondiente que vamos a obtener de esta medición que siempre debe ser menor a los 15 ohmios para tener una buena protección. Recordemos que esta protección de tierra va a depender mucho de qué equipo vamos a proteger para de acuerdo a eso darle la resistencia deseada, que siempre vaya en línea recta y si tenemos tierra mucho mejor para realizar una mejor medición. En este caso como ustedes verán casi estamos llegando a los tres ohmios, o sea que tenemos una muy buena resistencia, lo cual después de esto ya tendremos que pasar un tubo del tablero eléctrico hacia lo que se refiere a la caja de registro del pozo para pasar el cable correspondiente y adaptarlo o instalarlo hacia cada circuito correspondiente para proteger todos los circuitos de toma tierra y los circuitos que necesitamos proteger con la puesta tierra para la protección correspondiente de nuestros artefactos, de nuestros equipos y de nosotros mismos, de las personas. Este es el procedimiento que se realiza normalmente para hacer un pozo a tierra vertical. Los invito a contactar nuestros servicios al 929267156 para realizar instalaciones eléctricas, pozos a tierra, puestas a tierra y otras instalaciones de gafería. Los invito a compartir el video, si es que fue de su agrado, los invito a suscribirse al canal y recuerden que dentro del canal podrán encontrar distintos videos no solamente de electricidad sino de gafería y de algunos otros temas pendientes. Ya luego de esto, que ya realizamos la medición y ya después que se ha procedido a dejar un tubo hacia el registro, ya hemos pasado el cable, ya luego de eso ya que se ha pasado el cable del tablero de distribución hacia el pozo, ya vamos a proceder a colocar el cable con el conector a la varilla a hacer el ajuste correspondiente para que haya una buena derivación. Luego colocaremos la tapa, ajustamos la tapa y eso será todo. Recordemos darle mantenimiento cada un año o cada ocho meses a nuestro pozo de tierra y siempre verificar que tenga humedad, si no echarle bastante agua y aditivo. Conmigo será hasta un próximo video. Muchas gracias.